Aquí realmente está pasando algo bastante, digamos, un poco complicado. Una pelea que ustedes tuvieron o que ya han tenido varias veces, pero aquí hay alguien en la relación que está harto ya, que ya quiere irse de la relación. Aquí hay alguien que definitivamente ya no puede más con esto, entra en un coma inducido y alguien como que ha tomado una decisión muy introspectiva. Puede ser que se haya ido o puede ser que haya dicho que ya no sigue más en la relación, pero hay alguien aquí también que realmente ya está como viendo otra nueva perspectiva, ¿no? Alguien como que ya tiene algo ya previsto y esta otra persona queriendo definitivamente arreglar la solución, perdón, arreglar el problema. Alguien que viene a hablarte porque quiere, digamos, reanudar, como que quiere empezar otra vez la relación o que todo se aclare, pero tú estás como que ya es más de salida. Así mismo es, estás yendo, estás de salida definitivamente. Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas el día de hoy. ¿Cómo están esas lecturas para el día de hoy? ¿Qué nos tienen que hablar nuestros queridos y adorados guías? Con respecto al amor y el desamor, claro que sí. Vamos entonces, empezamos de una buena vez a sacar cartas acá. Veo aquí que hay alguien muy orgulloso. Hay alguien que en verdad como que no quisiera por ahora moverse del sitio donde está. Aquí veo mucha y todavía mucha nubosidad, si se quiere, mi querido colectivo. Pero también estoy viendo que aquí esta personita en verdad por el orgullo, yo diría por ese orgullo que tiene, que no ha querido moverse de donde está esta persona en el fondo. Quiere volver otra vez, quiere regresar. Le interesa mucho volver otra vez a tu vida, empezar de nuevo una relación. El problema es que aquí cada quien está como decir, nadie se mueve. Aquí te veo que realmente estás inmóvil completamente. Estás mirando el pasado, pero no te quieres mover, ¿sabes? Y son noticias que van a venir lentas. Esto no son noticias rápidas. Esto es lento, esto es poco a poco. Porque aquí hay todavía mucha discordancia. ¿Cómo te explico? Aquí hay así como esa especie de no me quiero mover, yo no soy quien va a ir, no me interesa. Se pusieron los dos, se molestaron los dos de alguna manera. Y cada quien salió por su lado disparado. Pero yo puedo pensar, sentir que no es que esta relación se ha terminado. Sencillamente le dieron una pausa aquí, pues, porque hubo un impase, un malentendido. Siento acá que todo fue como decir una pelea y cada quien agarró y se fue. Y nadie ha dicho nada, nadie ha dicho todavía hemos terminado o aquí se quedó todo. Esta persona se pudo haber ido, no te ha llamado, no te ha dicho nada, agarró y se fue bravo o brava. O fuiste tú quien se tuvo que ir. Y ahorita está como decir alguien en un coma completamente inducido. No quiere saber nada de nada. Aquí hay molestia. Aquí hay alguien que se molestó. Sin embargo, esta carta, esta primera carta, es la carta, estas dos son de esa persona. Y esa persona en verdad tiene un orgullo bastante fuerte que no lo quiere doblegar. Pero sí quiere entrar de nuevo a casa. No, para esa persona este nido no se ha roto. Para esta persona este nido no se ha tumbado, no ha caído. Sencillamente estamos en stand-by porque hubo una pelea. Yo diría que lo que pasa es que esto todavía hasta la fecha parece ser, quizás, yo diría que en todo caso esto hace poco que pasó. Pero esta persona o tú todavía no están en la disposición de abrir una brecha o una conversación. Como que todavía aquí nadie va a sacar banderitas blancas. Por ahora así lo estoy viendo, ¿sabes? Mira todas las cartas que salen. Y sí, mira. Sí, esta persona va a regresar. Probablemente. Pero también te digo, por aquí también puede ser que alguien ya esté pensando en hacer un cambio de ciclo. Sí que te lo digo. Te voy a decir algo. Algo bastante claro y contundente acá. Me van a perdonar mi gente bella, mi gente linda. Voy a acomodar la cámara así para que se vea un poquito más. Pero les voy a decir algo. Yo pienso del lado tuyo, quizás de tu parte, que tú estás inclusive pensando ya en una nueva relación. Es así como que estás como harto, como cansado de siempre lo mismo, las mismas peleas, las mismas discusiones. Fíjate tú aquí en el medio cómo sale lo que los puede ustedes unir o separar. Y es precisamente tres cartas invertidas. Quiero que lo veas claro. Alguien que no se está inmutando para nada. Puede ser tú, puede ser esa persona que no le está como interesando mucho ya. Veo aquí como que hay un cambio de ciclo obligatorio que se tuvo que hacer. Y estoy viendo que fue una decisión o una reacción como de primer momento. O sea, fue una reacción, lo primero que se le presentó, lo primero que hizo. La primera reacción que se presentó, eso fue lo que se hizo. No sé si me hice entender. Eso fue así como de primer plano, sin pensar. Fue una reacción rápida, ¿no? Lo que pasó acá. Por otro lado, si nos ponemos a ver la parte de esa persona, te lo digo. Esa persona en el fondo quiere como que esto se... Que siente que esto no se ha terminado. Pues vamos a decirlo así. Con su orgullo y su cuestión. Pero esta persona todavía tiene fijo aquí su nido. Sin embargo, también es una persona que no está muy clara. No sabe si realmente esto será beneficioso volver otra vez. No sabe si realmente esto va a cambiar. Porque no es que sea esa persona solamente la que tiene problemas de discusiones. También tú. Es ambos, los dos. Entonces, mira las cartas que salen. Aquí sale, por ejemplo, esta persona no está todavía bien equilibrada. No sabe cómo es todo. Se siente mal. Siente que a lo mejor esto ya no va. Quisiera estar en el nido de nuevo. Quisiera volver. Pero también siente que hay muchas peleas. Como que se quieren más de lejos que de cerca. Y sí, se ve que todavía esta persona no ha clarificado. Por el lado tuyo, estoy viendo que tú no quieres tampoco esperar nada. Tú no estás sino viendo para el pasado. Pero tú no vas a hacer nada. Son noticias muy lentas que tú puedas dar. Esto es algo lento. Tú estás tomando una decisión y quizás, y quizás estás tomando una decisión para una nueva persona. O por lo menos para entrar en alguna nueva relación. Y no es que, no es que tú estés conociendo a alguien. O a lo mejor sí. Lo único es que tú estás pensando en tomar una decisión para quizás una nueva relación. O bien sea que aún no la conoces a la persona. O bien sea que ya la estás conociendo y te quieres dar una nueva oportunidad con alguien. Es todo lo que digo. En verdad, así son las cosas de la vida. Así son las cartas. Así lo hablan. Así lo dicen. Y vamos a seguir sacando aquí un poquito más de cartas para ver más. Mira, sí. Hay una decisión muy grande que tú piensas tomar, ¿sabes? Una gran decisión que piensas tomar. Vamos a ver aquí para el lado de esta persona. Esta persona quiere hablar contigo, ¿sabes? Esta persona de todas, todas va a querer hablar contigo. Palabra cierta a propósito de la situación, ¿no? Porque parece ser que quizás a lo mejor esta persona sí quiere retener la relación. A quien no veo muy seguro o muy segura es a ti. Veo aquí sí que mira, yo no sé, pero estoy sintiendo que aquí está pasando algo. Siento que de repente lo que pasa es que aquí como que hay algo que está interfiriendo. Aquí hay una situación bastante fuerte que está interfiriendo del lado tuyo. Y eso lo que está es provocando problemas, problemas y más problemas, ¿sabes? Así que veo que esta persona sí que quiere hablar contigo, va a hablarte de nuevo, quiere mantener la relación a pesar del orgullo que puede haber acá en este momento porque tienen ahorita un momento de impase, se molestaron, quizás se agredieron verbalmente y se tomó la decisión, pues, de un momento de ofuscación, pues, no se están hablando, no se hablan. A lo mejor están juntos, pero no se hablan. Pero resulta que tú estás pensando bien algo, muy, muy, muy fuerte, estás pensando algo y hay algo que se está colando bajo la mesa, como decir, debajo de las piedras hay algo que se está colando acá. Entonces, yo veo de tu lado como deseando ya tener una nueva relación o a lo mejor es que ya tú estás pensando en otra, en alguna otra persona y ya, ya te cansaste de esto y ya quieres empezar una nueva relación. Y esta persona, en verdad, quiere retener la relación, al contrario, quiere buscar la manera de hablar, de que hablen. Y sí que se pone en tu lugar, esta persona se pone en tu lugar también y se pone a pensar que de repente a lo mejor se hizo mal y va a buscar la manera de conciliar, ¿sabes? Lo que pasa es que yo no sé, pero yo te siento a ti ya como muy lejos de esta situación. Así que vamos a ver qué puede pasar más adelante. Yo voy a sacar aquí unas letricas a ver si te puede resonar a alguien por aquí. Voy a sacar cinco letras y vamos a ver lo que nos dice. Mira, la Y, aquí la voy a poner, estoy poniendo la G, aquí también, la G, la F, la C y también la K. Ok, entonces la G, la Y, la G, la F, la C y la K. Vamos a ver entonces qué puede pasar más adelante con toda esta situación. Vamos a ver si realmente esto se puede arreglar. Porque veo, parece ser que estás como harto ya, como diciendo, hasta aquí ya no puedo más. Fíjate, salen a esa persona, sobre todo, le están saliendo muchas cartas invertidas, ¿vale? Entonces sí que veo que está un poquito consternada esta persona. Ahí te dejo entonces con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos vemos.